Música No podía vivir, alejada de ti No sabía qué hacer Si no estás junto a mí Te pido mil disculpas pues cuando se quiere Por cualquier motivo a veces se hiere Pero es que el cariño cuando es verdadero No tiene control de ti se entrega entero Y por eso si te busco es porque te quiero Y si te llamo es porque te quiero Y si te extraño es porque te quiero Y tengo celos porque te quiero Y si estoy triste es porque te quiero Y si estoy alegre es porque te quiero Y si de pronto siento que me muero Es porque te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Música Para seguir Te quiero que lo pienses Y que tomes en cuenta Que yo si te quiero Y que tienes un vistazo A los momentos más bonitos de los días Y entiendas que si te busco es porque te quiero Y si te llamo es porque te quiero Y si te extraño es porque te quiero Y si tengo celos porque te quiero Y si estoy triste es porque te quiero Si estoy alegre es porque te quiero Y si de pronto siento que me muero Es porque te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Gracias por ver el video